Buenas gente, ¿qué tal? Soy Len y estamos en un nuevo vídeo. Y en este vídeo vamos a hablar de las noticias de la semana. En este caso, la semana 17. Bueno, semana 17, he tenido que pensarlo más de dos veces porque no sabía si era la 17, la 16, la 18... No me entero ya. Ya son tantas que ya no sé ni por dónde voy, la verdad. Bueno, es lunes, vamos empezando la semana. Como ya sabéis, se supone que esta semana deberíamos tener un parche 2 del PTR. Como siempre ya sabéis que lo tendréis aquí en el canal, nada más salga, todas las novedades y lo iremos comentando. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar demasiado con cositas porque aquí vamos a hablar de las noticias de la semana. De todo lo que se viene y de lo que se ha venido la semana pasada, de todas las noticias. Y vamos a empezar, ¿vale? Y empezamos con el parche del PTR que como ya sabéis fue un parche bastante gordo. Ya no de contenido, sino de arreglos. Como ya sabéis, este febrero los desarrolladores de New World se van a dedicar a arreglar cositas. Y ya nos han enseñado todo lo que van a solucionar. Destacando el Outpost RAS, que como ya sabéis han metido una cosita que de momento no he podido testear. Porque los servidores van como el culo del PTR por el hecho de que están en Estados Unidos. Y me va lag. Ya no es porque vayan mal los servidores, es porque está en Estados Unidos y me va lag. Y ya está. Entonces, sí que he podido yo ver gente probándolo. De momento, de momento pinta bien. Ya sabéis lo del tema de la sombra del SARS. Que por ganar te dan 100, por perder te dan 50. Que así, a grandes rasgos, a bote pronto se veía un poco muy desorbitado el número. De 100 SARS por ganar, 50 por perder. Pero si hacemos cálculos y vamos pensando, de hecho alguien puso en los comentarios, un puto crack que estaba por ahí. Puso en los comentarios, pues que no Lenny, porque tiene sentido. Porque piensa que si haces la mutada, no sé cuántos, en esmeros, en esmeros, en esmeros. Al final, sacas mucho más haciendo dungeons. Aunque no tengas orbes ilimitados. Entonces está bastante bien, la verdad. Yo de momento quiero ir viendo tranquilamente lo que van metiendo. Quiero ir viendo que van arreglando las cositas, que las van solucionando sobre todo. Y de momento, de momento pinta bien. Veremos esta semana si sacan parche 2 o no lo sacan. Y veremos qué hay. Bueno, tema rápido del que no voy a enrollarme demasiado hablando. Esta semana sabéis que sale Lost Ark. Sabéis que va a tener un número muy grande de gente que lo va a jugar el día 1. Y el día 2 seguramente. Va a haber mucha gente, de hecho, que ha dejado New World para irse a Lost Ark. Seguramente ese día, en concreto, más gente todavía, incremente ese número de gente. Lo cual tampoco hay que preocuparse por ello. Porque, de hecho, gracias a este parche de PTR, lo que han anunciado, que van a arreglar lo que están arreglando. Y han demostrado que están haciendo. También ha habido mucha gente que ha vuelto, que está volviendo. O sea, que los números van a ir un poco altibajos. Por el hecho de que se junta que arreglan esto. Entonces la gente quiere jugar más. Luego sale Lost Ark. O sea, que bajará ese número otra vez. Se irá estabilizando un poco. Realmente tampoco hay que... Estos días tampoco hay que fijarse demasiado en el número de players de New World. Porque va a ir fluctuando muchísimo, la verdad. Sin más. Ya sabéis que sale Lost Ark. No hace falta que comente nada. Yo creo que todos sabéis lo que pienso de Lost Ark. Y ya está. Sin más. Es algo que hay que decir. Y ya está. No pasa nada. Bueno, quiero poneros aquí. En la tercera noticia. Quiero poneros esto. Que me parece cremita. Un usuario de Reddit ha subido una peleilla. Una peleilla testeando los nuevos cancel. Los nuevos... El nuevo combate, al fin y al cabo. Porque es el rework al combate. Y la verdad es que pinta muy cremita. Pinta bastante cremita. Ya no para un combate a gran escala. Porque realmente a gran escala no es algo que se vaya a notar tanto. Porque el tema de tu engañar. Hacer como... ¿Sabes? Fakes, por así decirlo. Porque es un fake, al fin y al cabo. Es como que cargas y luego haces la habilidad. ¿Sabes? Esquivas. Pues eso, al fin y al cabo, se nota más cuando son combates a menor escala. Que como ya sabéis, probablemente, muy probablemente, en marzo, nos traigan las arenas. Muy probablemente. Y con las arenas vendrán los combates de seguramente 3 vs 3. A lo mejor 1 vs 1 también. No, no creo que haya 1 vs 1. Pero 3 vs 3, 5 vs 5. Lo veo bastante, bastante factible. Ya que ellos mismos en el DevBlog lo hablaron. Dijeron 3 vs 3, 5 vs 5. En concreto dijeron esos números. Así que... A lo mejor 2 vs 2 y 5 vs 5. Por ser un número más parejo, ¿sabes? No lo sé. Lo que sí está claro es que el combate que hay ahora mismo. Beneficia mucho las peleas a menor escala. Pero bueno, que en general se va a notar el cambio. Y yo creo que va a ser un buen cambio. Y la verdad es que tengo bastantes ganas de darle cañita ya. Bueno, noticia que yo creo que ya era hora. Porque a mí me ha venido mucha gente en Twitch diciéndome... Lenny, ¿sabes cuándo van a hacer los merges? Porque yo estoy en Lamian. No me han hecho merg. Me iban a meter en Core. Al final no estoy en Core. Somos 20 literalmente en el servidor. ¿Qué está pasando aquí? La mitad del servidor se ha ido. No podemos hacer ni vejez. No hay guerras. No hay nada. El servidor está muerto. ¿Qué ha pasado? Y he leído que por fin han hablado. Y han dicho lo que va a pasar. Porque ha habido usuarios de ese mismo servidor. Que han dicho que está pasando. Que Lamian no nos hacen nada. ¿Qué está pasando aquí? Y han contestado los devs. Y han dicho que están en ello. Que pronto los van a hacer merg. Y que no os preocupéis. Porque más pronto que tarde. Os van a meter en Core seguramente. O en Vengod. Y aún no lo tengo claro dónde os van a meter. Pero más pronto que tarde lo van a hacer. Han dicho que pronto. Han dicho pronto lo haremos. Había habido un problema por lo visto. Con el tema de las casas. De que si hacía en el merge. Al haber hecho un merge antes. Y no saber dónde meter a Lamian. Como que iba a haber un problema con las casas. De que el almacenamiento. Que había gente que iba a perder cosas. Que de hecho ya hubo gente que perdió cosas. Y creo que era rollo de que querían arreglar primero ese tema. Ese problema. Antes de hacer las merges otra vez. Y por lo visto lo han solucionado ya. Y van a ponerse a ello. ¿Qué pasa? Pues que se junta todo con el tema del PTR. Que están haciendo lo del parche. Están haciendo el parche de febrero que arregla cosas. Y yo entiendo que lo van a querer juntar todo. Y arreglar todo lo que haya por ahí. Y ahí entra el tema de las merges. Vale. Y como noticia jugosita para acabar el lunes. Este lunes. Las noticias de la semana. Vamos a hablar de un tema. Que se está hablando mucho últimamente. Que yo ya lo había leído. Yo ya lo había visto. Pero digo no le voy a hacer mucho caso. Porque tampoco han hecho repli. Los devs. O sea. Como que se había hablado. Y había mucha gente. Había contestado. Esto estaría guay. No sé qué. Pero no había ninguna repli de ningún dev. Entonces yo dije. No le han hecho ni puto caso. Paso. Pero. Por lo visto. Si que ha habido un dev. Ha habido un dev. Que si que ha dicho. Oye. Pues esto. Suena bien. Lo voy a pasar. A ver que pasa. Bueno un dev. Un community manager. Vale. Que es lo que es. Los community managers. Buscan las cosas. Que pone la gente. Las cogen. Y se las llevan a los devs. Y en concreto. Lo que cogieron. Fue. El tema de. Tener. Como era. Como. Energía para guerras. O CD. Por así decirlo. Para poder hacer guerra. Que básicamente. Lo que hace. Es que tu personaje. Solamente va a poder hacer. Una guerra por día. Lo que va a hacer. Que tú. Si tienes un. Una guild. De 50 players. Pues vas a tener que buscar. Ayuda. En otras guilds. Y ya no va a ser. Dentro de un mismo círculo. Los mismos de siempre. Van a estar ahí. A tope. Haciendo guerras todos los días. Lo que hará. Que. Muchas guilds. Que de normal. Controlan 20.000 territorios. Solamente puedan controlar. A lo mejor. Incluso uno. Lo cual. Da mucho juego. Lo cual. Tiene mucha lógica. Lo cual. Está muy bien. Así que. Yo lo dejo por ahí. Está ahí bastante guay. El hecho de que. Digas. Vale. Pues yo puedo hacer. Una guerra por día. Y coja la guild. Y diga. Pues mira. Ya hemos hecho una guerra. Los 50. Que somos de normal. De siempre. Necesitamos. Otros 50. Y ya pues. Buscan ayuda. Tal. Vosotros. Tal. Vosotros. Venid aquí. Tal. No se que. Y va a. Hacer falta. En ese aspecto. Que las guilds. De una misma facción. O no tiene por qué. Ser la misma facción. Pero va a hacer falta. Que como. Que se junten. Que se junten. Y haya como una unidad. De facción. Por así decirlo. Que eso. Lo que también. Seguramente hará. Será que muchas guilds. Se unifiquen. Ya que imagínate. Nosotros somos 30. Y queremos guerra. Nosotros somos 30. Y queremos guerra. Sencillo. Y poco más. Vale. Decidme. Que opináis de esto último. Yo creo que es una cosa. Que puede estar bastante guay. Si lo meten. No suena nada disparatado. Yo creo que es algo. Que pueden hacer. Y que. Muy probablemente. Ya que lo han visto. Y han dicho. Oye. Esto es interesante. Seguramente lo harán. Lo que sí que no sé. Es cuando lo harán. Porque. Claramente. Ya sabéis. Que hay muchas prioridades. Por delante. El equipo. Tiene muchas prioridades. Por delante. Pero es algo que. Puede estar muy bien. Si lo hacen. Y poco más. Si os ha gustado este vídeo. Dale un like. Apoyad. Las noticias de la semana. Porque la verdad es que. Llega el lunes. Si yo me pongo ahí. Como un logo. En plan. Necesito buscar noticias. ¿Qué ha pasado esta semana? A ver. ¿Qué ha pasado? Me pongo a buscar por todos los lados. Por debajo de las piedras. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha dicho este? Literalmente estoy 24 a 7. Mirando. Foros. Mirando Reddit. Mirando cualquier sitio. Rebuscando por todos los lados. Hasta por donde. Ya te digo yo. Que. No hay nadie buscando. Estoy yo ahí. Buscando. A ver si cojo algo. Si saco algo. Y a veces es complicado. Pero muchas veces. Pues digo. Coño. Hasta que no encuentre. Hasta que no encuentre algo. Yo no paro. Necesito. Necesito. Lo reconozco. Nada. Simplemente eso chicos. Sabéis que estoy en directo todos los días. Que de hecho. Seguramente ahora esté en directo. Estaremos hablando. De cositas. Estamos hablando de cositas. Estaremos jugando seguramente. Y pues podéis pasaros. Y a hacerme ahí. ¿Qué pasa Lenny? ¿Qué pasa Lenny? ¿Qué pasa Lenny? Estamos aquí. Nada más gente. Gracias por estar por aquí un día más. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!